Quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar Caben en un puño, déjame contarlos ya La niña de la mochila azul Como el cielo, azul como el mar La niña de la mochila azul Soy la chispa que te prenderá En el manglar no hay problema Todo tiene solución No hay miedo, angustia ni pena Que aguante otra vuelta, más el reloj La niña de la mochila azul Soy la chispa que te prenderá Gracias Marcial, ¿qué es esto? No sé qué es eso ¿Quién lo metió ahí, eh? Claro, de seguro tú fuiste el que puso la canasta ahí, ¿verdad? ¿De qué me hablas? Marcial, contéstame Fuiste tú el que puso la canasta con los huevos podridos Dile la verdad, Marcial Ay, no Ay, ¿de qué me hablan, por favor? ¿De seguro? Tú fuiste a hacer eso a tu laboratorio y me quisiste echar la culpa a mí, ¿verdad? Raúl, por favor Marcial, voy a tener que llamar a tu abuelo Acompáñame a la dirección ¿Por qué? Raúl Raúl Por cierto, doctora, ¿cuándo voy a salir de aquí? Pues cuando tenga los resultados de los análisis ¿Y eso? Ahí voy a ver los glóbulos rojos Porque yo necesito asegurarme que el señor ya no tenga anemia Yo creo que eran unos dos o tres meses No, eran unos dos o tres días Bueno, ya nos vamos Matías, descansa, recupérate lo más pronto posible Te esperamos, ¿eh? Apúrate, Matías, en salir de aquí porque me hacen mucha batalla Gracias, gracias, doña Vicky Apúrate, nos vemos, compadre Adiós, ya, ya, me voy Adiós, doctor Hasta luego Ok Bruno, ¿me podrías dejar un momentito a solas con Matías? Ah, sí, claro, con permiso Matías, le traigo una buena noticia ¿Ah, sí? Sí Vi a Ami ¿Cómo? Y le mando un recadito con una persona que está aquí afuera ¿Y cómo está mi niña? Muy bien, lo voy a hacer pasar, ¿sí? Sí, sí, gracias Como usted comprenderá, don Marcelo Lo que hizo su nieto es sumamente grave Por supuesto que lo comprendo, señor director No solo fue la grosería de aventar huevos podridos en el salón Sino su comportamiento elevoso Todo lo planeó para culpar a uno de sus compañeros Por lo visto, mi nieto no ha entendido ¿Qué tiene prohibido pesar ese laboratorio que mi yerno se empeñó en construirle? Sí Y debido a lo grave de la travesura No me queda otro remedio que ponerle un castigo Está usted en todo su derecho, señor director Ay, Bruno ¿Qué? A ver, dígame usted ¿Cuál será el castigo que les impondrá? Porque estoy seguro de que tanto Marcial como Marilori son culpables de esto Sí, así es Y los dos van a tener que cumplir con el castigo Había yo pensado en suspenderlos un par de días Pero eso, más que un castigo, es un premio para los niños Castigo para usted Sí, estoy de acuerdo con usted Esos días los utilizan para holgazanear En lugar de sentirse castigados Sí, yo había pensado que el mejor castigo que podían recibir es Lavar los baños de la escuela durante una semana ¿Qué? ¿Lavar los baños? Ay, no me voy a estropear mis manitos de princesa ¿Qué no se han dado cuenta de lo delicada y fina que soy? Ay, no Pues más delicada deberías de ser Cuando piensas en hacerle travesuras a tus compañeros Señor director, créame Que mejor castigo no pudo encontrar para mis nietos Seguro que después de esto no van a volver a hacer nada Así lo espero, don Marcelo Y claro, además de esta sanción Los dos van a recibir tarea extra por parte de la maestra Alma Durante el resto de la semana Ay, y todo por unos huevos podridos Y no hemos hablado de lo que les espera en la casa Ya verán ¿Qué, abuelo? Ay, no, abuelito Yo no lo voy a poder soportar Claro que lo vas a soportar Y yo me voy a encargar de eso Bueno, señor director Si no hay nada más que tratar Con permiso Vamos Al coche ¿Qué esperas? El castigo que les espera en la casa No se va a comparar de ninguna manera Al que les impuso el señor director Con su permiso, ¿eh? Con permiso Mua Besa con sonido Y tú da bien la de coqueto ¿Verdad? Ay, diablo Oye ¿No crees que fue algo exagerado el castigo? Hombre Ese par tiene que aprender a ser más humildes Y a respetar a sus compañeros Te juro, Alma Esta lección jamás la van a olvidar Pues no creo ¿Usted es el que me trae un mensaje de mi niña? Caray, pues Con esta ya son dos las que le voy a deber, señor payaso Nunca le pude dar las gracias Por aquellas monedas que me regaló No se preocupe, Matías Hoy en la mañana fui a dar una función a San Felipe Y a mí se me acercó ¿A mí? A mí ¿Y cómo, cómo está mi niña? A mí está muy bien, Matías Es más fuerte de lo que todos pensamos Me pidió que le dijera Que esto que les está pasando Es una prueba para ustedes Me dijo Que a las personas que se quieren La vida les pone pruebas Y esta es una de ellas Que Tiene que echarle muchas ganas Para poderla pasar Caray, mi niña Cada día me sorprende más Con las cosas que dice También me dijo Que ella le está echando muchas ganas Porque sabe que ustedes van a estar juntos Muy juntos Que no importa Si ustedes están lejos Juntos Lo único que importa Es lo mucho que se quieren Porque ese amor va a vencer todo Mi niña Emilia Bueno La doctora y yo Le dijimos que usted va a ir muy pronto a verla Sí, sí, sí Ya no veo la hora de salir de aquí Para ir a visitarla Las visitas de los familiares Son el primer domingo de cada mes Y este domingo Es día de visita ¿Cómo? La doctora me acaba de decir Que me va a dar de alta En dos o tres días Pues Matías Solo le queda tratar De recuperarse lo antes posible Porque Créame Hoy más que nunca Su hija lo necesita Gracias Oye ¿Y usted por qué hace todo esto? Solo Considéreme como alguien Que le debe mucho a mí No sabe lo afortunado que es El tener una hija como ella Es una gran bendición, Matías Sí Sí, yo lo sé A mí es el más grande regalo Que le había regado Yo que más quisiera Quedarlo de alta inmediatamente Pero todavía está delicado Un descuido en su salud Y créeme, Bruno No será fácil estabilizarlo de nuevo Ya lo sé, doctora Pero Matías se deprime mucho Estando aquí Él quiere estar allá afuera Pero no es solo su estado de ánimo Es una cajita Es su condición física La que me preocupa Matías no se alimenta bien Y con la cantidad de sangre que perdió No es difícil que le venga Otra descompensación Bueno, pero si es por la comida Pero Permíteme un segundito, por favor Es un segundo ¿Qué te dijo? Se conoce mucho Emilia, te espero en el coche Mientras me voy quitando esto Y desmaquillando Recuerda que Adrián Nos está esperando Sí Enseguida te alcanzo Entonces Te decía, Bruno Si Matías sigue estable Como hasta ahora En unos dos días Estará fuera del hospital Bueno Pues está bien, doctora Muchas gracias Con permiso Perdón Este, otra cosa más ¿Podría pasar a verlo rápido? No me tardo Bueno Diez minutos Por favor No más Gracias, Bruno Gracias Querías Amir ¿Ya terminaste de hacer lo que te correspondía? Ya, perfecto Es hora de que regreses al ático de los castigos Ay, otra vez No, por favor Se lo suplico No me castigue de nuevo Me porté muy bien con Kuki Yo le dije nada Que vos tiene peligro al instituto Por favor No me castigue de nuevo Está bien Te salvaste En esta ocasión Porque estoy de muy buen humor Gracias A lo generoso que fue Sino Betancur Pero no lo que es que por eso Me vas a ablandar el corazón Y lo que empezamos aquí En San Felipe de Visita No significa que la disciplina Va a ser menor Al contrario Tenemos que seguir siendo rígidos Para que gente como Betancur Siga confiando en nosotros Vamos A trabajar rápido Bola de holgajanes Se olvidan de Kuki, ¿eh? El payasito Esa musecita Quítate de aquí ¡Rápido! ¡Barran bien! El que se quede con un globo Lo mato ¡Te esperan! ¡Ya! ¿Qué? ¿Ya te cansaste de estar esperando? Pues sí Pero estoy seguro Que el señor Octavio Ya no tarda en llegar Qué bueno que no se te ha olvidado Que es el señor Octavio Y que tú no eres su hijo Oye, suéltame ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás haciendo eso? ¿Qué crees? ¿Que soy tonta o qué? Enteré perfectamente Que pensaba largarte A pasear con Octavio Y con la doctorcita esa Pero es que esa no fue idea mía A mí no me importa Si fue tu idea o no Tú y yo tenemos un trato ¿Ok? Y más te vale Que no te quieras pasar de listo conmigo, ¿eh? Porque te vas a arrepentir Así que quiero que empieces A decirle a tu papacito Que no quieres a Emilia O tu vida de rico y lujo Si todo eso ¿Sabes cómo se terminan? Así ¿Me oíste? Además te voy a decir una cosa Mira Escúchame No te conviene Que esa mujer Esté en medio de ustedes ¿Ok? Porque si no Octavio te va a empezar A dejar de cumplir tus caprichos Y se los va a empezar A cumplir a ella No te conviene ¿Entiendes? No, doctora Emilia ¿Le puedo ayudar en algo? Matías no está en su cama Por favor, llámela, doctora Emilia ¿Cómo que no está? No, no está, señorita Matías no está en su cama Y el suelo está tirado en el suelo Seguridad Seguridad ¿Y para qué venimos aquí? Nadie nos debe ir No tienen que saber que estamos aquí Ábrela, Annie Mis cosas, muchas gracias ¿Cómo las cogieron? Mira Pues se lo debe Zapacoco Él se metió a la oficina Y la sacó Nosotras no nos atrevimos, Annie Pero en cuanto escuchamos la serena Salimos a ver qué pasaba Y nos dimos cuenta De que la prefecta Ya te había atrapado Por después le contamos Todo a Pacoco Lo cual no le ha sido Siempre más aventado ¿Qué hace nos obligó A que lo acompañáramos A rescatar tus cosas? Ya me quedé Cuidando en la puerta Muchas gracias Nunca me imaginé Que ustedes Se atreven a hacer algo por mí Como todo Les da miedo ¿Y a ti no empiezan a darte miedo Los castigos de la prefecta? Imagínate nosotros Ya tenemos muchísimos años Viviendo aquí Y por lo que se ve Nunca vamos a salir Sí vamos a salir Pero necesitamos unirnos todos Para planear nuestro escape ¿Verdad, Teo? La doctora Emilia salió Pero ¿me puedo comunicar Con ella el celular? Por favor Señora Graciela ¿Sí? Señora Graciela Ya revisamos todo el área De terapia intensiva Y efectivamente El paciente ha desaparecido Matías escapó ¿Pero por qué? No, no lo sé Pero Lo voy a ir a buscar Y en cuanto lo encuentre Yo se lo voy a traer de regreso Sí, por favor Es muy importante Que el señor Matías Sigue una observación Él no lo sabe Pero su estado de salud Es delicado Uy, ay, qué asco de pueblo ¿Entendiste lo que tienes que hacer O quieres que te lo repita? Ya, ya entendí Y no me calunes Que no soy burro, ¿eh? No, así de burro No tienes un pelo Pero tampoco vas a hacer Lo que se te pegue la gana ¿Me oíste? Sí, me oíste ¿Eh? Ah, ok Adrián ¿Estás bien? No, no estoy bien Es que mi papá Quedó pasar por nosotros Pues ya se tarda un resto Bueno, pero no creo Que se tarde mucho ¿Verdad, señorita Rivas? Sí, no, no creo De hecho a mí me mandó Para que su hijito No estuviera solo Por cierto, director Yo le sugeriría Que pusieran vigilancia Pues para que los niños No se queden solos Pienso que es peligroso ¿No? Sí Sí, señorita Rivas En medida de lo posible Tomaremos en cuenta Sus sugerencias, ¿eh? Le recuerdo Que esta es una escuela pública No sé Si no se me puede olvidar Adrián Cualquier cosa que se te ofrezca Ya sabes dónde localizarme ¿Eh? Con confianza Sí, señor Con permiso Sí, pase Pero es lo que provocas, Menso No, no, yo no provoqué nada Tú eres la que me está jaloneando No, no es mi culpa Si no quieres otro pecho En cuanto llegue Octavio Le vas a decir que quieres Que yo los acompañe a comer ¿Entendiste? ¿Entendiste o no? Pues contéstame, Menso ¿Sí? Ay, Bruno ¿Qué te pasa? Mira nada más ¿Por qué no te fijas Por dónde camina? No, es que me distraje Ay ¿Y a dónde ibas tan apurado? Es que Pues Matías escapó del hospital Pero ¿Qué? Este Sí, Matías escapó del hospital Y venía A buscarlo A ver si está aquí en el bucandero Ay, no, no, no Por Dios, o sea Matías no entiende ¿Qué es lo que pasa? Yo te acompaño a ver si está Vamos Pero con cuidado, ¿eh? Ay, puta, gira Ay, Matías Ya no puedes andar ¿Qué? Y ya quieres correr Matías ¿Qué haces aquí? Almita Mira, es que me siento mucho mejor aquí Que encerrado ahí En esos hospitales Pero no sé hacer Como a tías Todavía no te dan de alta La doctora Me está diciendo que Mira, ¿qué es que no? Para mí, ¿qué es que no? Mira, el peor es más llevado Y mira Aquí estoy viviendo y coleando Además tengo muchas cosas que hacer Para ir el domingo A visitar a mi niña Y a San Felipe Así que Ni modo Aquí voy a quedar Ya era hora Pues Ya era hora Hijo, perdóname, por favor ¿Tienes mucho esperándome? Sí Pobre Adriano, Octavio Tiene más de media hora parado aquí En el rayo del sol Pobrecito Yonora ¿Tú qué haces aquí? Bueno, yo no sabía Que ibas a venir por Adrián Y no sé Pensé que era buena idea Llevarlo a comer A comprar los útiles ¿No? Pero me dijo Que te estaba esperando a ti Y a Emilia Mira, hijo Te presento a Emilia Álvarez Hola, Adrián Me alegra conocerte Pues a mí no Esta es la segunda vez Que la tengo que estar esperando Primero nos dejó plantados En una cena de...